Todo estuvo muy bien, muy bonito. Agradecemos al GAS Parroquial Cantonal y a las autoridades de la Junta Parroquial por este evento y que se sigan dando muchos eventos más, porque la participación de estos eventos enorgullece y demuestra la destreza y actitud de los estudiantes para participar en estos eventos culturales, porque desde este momento damos realce a nuestra parroquia en estos eventos culturales. Bueno, este evento me parece algo que todos los años se da, pero este año en cambio se ha dado con mucho más realce. Se ha explotado todo lo que es conocimientos. Hemos visto que no solamente nuestros estudiantes están dentro de un salón de clase interactuando, sino más bien tenemos explotación de conocimientos, de conocimientos de nuestra comunidad, como es buscar la biografía de cada uno de los personajes que han hecho historia en nuestra querida parroquia, como es Machalilla. Lo que sigue adelante este tipo de actividades es así, ¿no? Este tipo de actividad tiene que seguir adelante, no solamente este año, sino es que seguirse fortaleciendo todos los años. ¿Por qué? Porque así todos nosotros adquirimos nuevos conocimientos y vamos a conocer a nuestros personajes que han hecho historia en nuestra querida parroquia, Machalilla.